Valledupar se une a la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro para apoyar las reformas presentadas por el gobierno nacional. Se trata de una manifestación a nivel nacional que se ha venido promoviendo en los diferentes medios de comunicación, especialmente redes sociales, donde el mismo presidente ha dado las directrices para apoyar las reformas que se vienen gestando en el orden nacional, reformas que van a partir la historia del país en dos. Una de las más importantes es la reforma a la salud, al sistema de salud, pues que lo que trata es de mejorar las condiciones de vida de la gente y que prioriza un modelo de salud predictiva y preventiva como eje fundamental para que la enfermedad siga disminuyendo en la gente. Bueno, las EPS no se acaban en este gobierno, ya ellas vienen acabándose. ¿Por qué? Porque no han cumplido con ciertos lineamientos técnicos, financieros, físicos y pues diferentes estándares de calidad que no les han permitido sostenerse en el medio. De hecho, en el gobierno anterior se liquidaron muchas de ellas. Yo fui testigo como secretaria de salud, pues donde teníamos unos baches importantes con esa población afiliada al liquidar una EPS que daba en el limbo, en el limbo que no sabían de dónde iban a ir. En ese limbo transitorio tuvimos muchos inconvenientes en el sistema porque la gente se sigue enfermando, la gente sigue teniendo que tener acceso al sistema, sea por prevención o sea porque está enfermo. Entonces, fue un tema muy agotador de poder que esas personas tuvieran su red prestadora para solucionar estos problemas de salud que se les presentaban en algún momento. Entonces, de estas EPS que venían en 32, luego pasaron a 30 y ha venido disminuyendo el número, ocurrió gran parte de su debacle en el gobierno anterior. Ahora, pues quieren culpar a este gobierno como que va a acabar las EPS. No, ellas mismas se han venido acabando y van a seguir haciéndolo si no se ajustan a unos lineamientos establecidos como parte de esas barreras administrativas que ellos ponen para que los usuarios accedan a los servicios de salud. Las EPS no son las que prestan los servicios, también hay confusión con eso. Entonces, en las encuestas sale como que sí, si no queremos que se acaben, pero es que la gente muchas veces confunde EPS con IPS. La EPS es el intermediario el que maneja el recurso financiero, la plata, y hace la intermediación administrativa para que usted le presten el servicio. Es la que autoriza a veces situaciones de emergencia o de calamidad, que muchas veces hay barreras con respecto a esto, que de esas barreras depende la vida o muerte de una persona. Casos recientes que han sucedido en la ciudad que conocemos de personas que han fallecido, o sea, ha complicado su estado de salud simplemente porque no hay contrato, porque la EPS no tiene contrato con esa red prestadora, o simplemente porque la persona no está afiliada al sistema. También el tema del SISBEN es un tema bastante crítico hoy. Los ciudadanos están atravesando por un momento bien neurálgico con respecto a la clasificación del SISBEN, que si bien no es de salud directamente, sí influye porque de eso depende que usted tenga acceso al servicio de salud. Entonces, esta reforma esencialmente lo que está buscando es apuntarle al modelo de atención primaria en salud, que ya existe, pero se va a mejorar, para que la salud llegue a toda la comunidad, especialmente a las zonas rurales, a las veredas. En Valledupar hay más de 100 veredas. ¿Quién llega allá? ¿Quién presta un servicio? Generalmente, pues, en pandemia, que tuvimos la oportunidad de visitar algunas, era un panorama totalmente desolador, donde la EPS incluso debe contratar con el Eduardo Arredondo, que es su IPS pública de primera mano, y hacen venir a los pacientes hasta Valledupar porque la red prestadora es acá. Porque es que se volvió un negocio tan bueno que la EPS monta su propia IPS, monta su clínica. Entonces, no contrata con la red pública porque tiene su propio prestador. Muchas infringen la ley frente a que se debe priorizar lo público antes que lo privado. Entonces, cuando fui secretaria, también obligamos a las EPS a través de la Supersalud a que le presten la atención de medicamentos en la zona rural a los pacientes, porque también era un tema terrible. Tenían que venir a Valledupar. ¿Cuánto gastan en pasajes, Julia? ¿Cuánto gastan? Tienen a veces que pasar el día aquí a almorzar. Personas de bajos recursos. Les sale más barato comprar el medicamento particular. Entonces, eso es a lo que se le está apuntando. Realmente a que la salud llegue, a que llegue esa atención primaria a cada vereda, a cada rincón de los territorios de Colombia y que pueda prestarse una atención, además de eso, con calidad en el servicio y que a tiempo podamos detectar los eventos de morbilidad para poder solucionar. El punto de encuentro hoy en la capital del Cesar es en la Plaza Alfonso López a partir de las 4 de la tarde.